Buenas aventureros, hoy os voy a explicar cómo funciona la magia de sellado, porque estoy viendo que mucha gente la confunde con la domesticación de monstruos. También os voy a enseñar cómo se farmean los fragmentos de cristal para luego formar el cristal grande que le dais a los dragones granja. Para empezar, lo que he mencionado. No estáis domesticando de verdad, porque la magia lo que hace es poner de vuestro lado los monstruos hasta el final del día. La domesticación solo ocurre cuando los monstruos tienen un establo para descansar, tienes comida para alimentarlos y se quedan contigo un día tras otro. Por norma general, esos monstruos incluso te pueden ayudar en la granja y también te irán dejando algunos productos o materiales que vas a poder utilizar. Si utilizamos la magia de sellado, por ejemplo contra aquí este, lo que hace es congelarlo momentáneamente y otra vez podemos aprovechar para atacar. Entonces, son enviados al bosque del principio y ya está. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenéis la magia cargada? Cargamos, apuntamos y fuego. Esto es lo que la gente confunde con domesticación. Es más bien una especie de hipnosis. Al utilizar la magia de sellado, aparte de congelar y someter temporalmente a los monstruos, también podemos conseguir materiales de ellos. Por supuesto, esto no siempre ocurrirá. Y ahí tenéis un fragmento de cristal de Gaia. Luego recordad que la magia de sellado también se tiene que utilizar para los monstruos buscados. Es decir, tiene cuatro utilidades. La primera, el tiro rápido para congelar al monstruo. Segunda utilidad, el tiro rápido no solo congela al monstruo, sino que también tiene la posibilidad de robarle el objeto que lleva. Lo cual incluye los fragmentos de cristal. Tened en cuenta que hasta ahora yo no he visto que los fragmentos de cristal puedan caer como un material una vez que el monstruo es derrotado. Solo me han salido fragmentos de cristal al utilizar la magia de sellado de este modo. Obviamente, me imagino que dependiendo del monstruo nos dará un fragmento de cristal u otro. Yo ya he comprobado que el Gully solo me da cristales de Gaia. Luego está la versión cargada, que es la que utilizamos para hipnotizar temporalmente a los monstruos. Y luego, cuando el monstruo que estamos buscando esté debilitado, porque si está lleno de vida es bastante difícil que lo consigáis, cuando esté debilitado, también hacéis un tiro cargado. Además, os voy a decir un truco. Esta magia de sellado, si la vais lanzando tal cual, también va a subir de nivel. No hace falta que tengáis un objetivo de monstruo de verdad. Simplemente vais lanzando la magia y esto en los primeros niveles va a subir un montón. Recordad que la magia se consigue avanzando un poquito en la historia, es decir, que no os la podéis perder. Espero que os haya resultado útil. Recordad dejar un like, suscribiros y un comentario sobre qué objetos habéis encontrado. Gracias.